El Arroyo Manso El Arroyo Manso El Arroyo Manso Hoy tengo la dicha de poder cantarte Y poder brindarte lo que hay en mi ser Un abrazo puro, un cogollo en los labios Y el brindis cuyano que nos vio crecer Porque a vos te llevo como un estandarte Y soy tu familia si dejas llegarme Si te encuentras triste y solo Nunca dudes en llamarme Si te falta el corazón El mío tal vez te alcance Que si bien es cierto que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Contento y dichoso me siento al dito Creo haber cumplido con mi corazón Quiero que me arroyo y se vuelva vino Víctor va a brindar los vasos y brindar con vos Las familias a pinos cantando Las familias a pinos cantando les digo El mío tal vez te alcance Que si bien es cierto que mi arroyo es manso Pero también tiene cauce Muchas gracias